¿Cuál es la verdad de nuestro amor? Demasiadas dudas llamando al dolor Es imposible vivir así Así entre dos mundos que nos hacen sufrir ¿Dónde está el amor de ayer? ¿Cómo quisiera encontrarlo, olvidar? Sentir otra vez Sentir mi corazón La tiro otra vez Muy cerca del tuyo Nuestros mundos juntar Sentir mi corazón Corazón Mi corazón Volverte a encontrar Ya no hay regreso después de hablar El orgullo se vuelve un muro Que no podemos cruzar Perdemos el rumbo Solo oscuridad Cuando los celos queman Difícil es pensar ¿Dónde está el amor de ayer? ¿Cómo quisiera encontrarlo, olvidar? Sentir otra vez Sentir mi corazón Sentir mi corazón La tiro otra vez Muy cerca del tuyo Nuestros mundos juntar Sentir mi corazón 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 Mi corazón Volverte a encontrar Volverte a encontrar En el amor de ayer ¿Dónde está el amor de ayer? ¿Cómo quisiera encontrarlo, olvidar? Sentir otra vez Sentir mi corazón La tiro otra vez Muy cerca del tuyo Nuestros mundos juntar Sentir mi corazón Mi corazón Mi corazón Volverte a encontrar 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 Volverte a encontrar